Bueno, y la emoción de Guerrero se sigue apoderando de Noticentro, en especial con su nueva temporada Cobras vs. Leones, uno que está más que listo. ¿Quién más? Jorge Elpipagán, quien se fue a competir con los chicos. Allá está en el árbol, de guapa, cuéntanos Jorge. Bueno, así es Mónica, y ya nos preparamos para lo que sigue siendo la segunda temporada de Guerreros, Cobras vs. Leones, cada día con más ánimo y sobre todo con más retos, mucho más fuerte. Y precisamente ahí están los capitanes de los dos equipos, Carlos y Francis, quienes están practicando lo que va a ser una de las dinámicas de esta tarde y también durante los próximos juegos. Chicos, vengan para acá, dejen eso ahí, olvídate, si ahora no hay competencia. Gracias por estar con nosotros acá en esta edición de las 11 de la mañana. Cobras vs. Leones, mucho más físico, mucho más fuerte los retos. Eso es así, mucho más intenso. Ahora los equipos están muy bien balanceados, tanto mujeres como hombres. Y esperen una temporada llena de adrenalina y llena de mucha emoción. Me dicen por ahí que hay riñas entre esos retos de los dos capitanes. Francis, tú te pasas tirándole la puñita ahí a Carlos. No, ha sido épico poder competir con él día y noche, día y noche. Es tremendo competidor y nos disfrutamos cada vez. Fuera del aire me dijiste que ayer te vino a ganar por primera vez un reto. Sí, me ganó el primer reto, pero nada, honestamente ha sido súper, súper cool poder hacer esto con él. Y nada, tiene que ver la temporada porque va a seguir intensificándose. Carlos, estuvieron adelante, pero han dado una remontada a los Leones y ahora están cinco puntos por encima. Sí, sí, mira, de esto se trata la competencia. Un día estamos adelante, un día estamos atrás. Pero estamos dando la batalla, como dijo Francis, competir con él todos los días. Ha sido un reto tanto para mí como para él, pero nos lo estamos gozando y, oye, y para encima. Muy bien, sabemos que también ahora es un poco distinta la dinámica porque ya no son hombres versus mujeres, ahora están los equipos combinados. ¿Cómo ha sido la dinámica con las chicas? Pues brutal, la verdad que poder combinar, crear estrategias juntos, ha sido, pues, te abre otras oportunidades. Ten en cuenta también que somos cinco, nos hace falta a SAF, a SAF pensando en ti siempre, recupera pronto. Pero ha sido una experiencia bien diferente a la temporada pasada. ¿Y cómo es eso de que cobras versus Francis? No, 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 no. ¿Sí o no? Eso es así. Mi equipo está dando todo, todo el mundo trae algo a la mesa, experiencia, liderazgo, intensidad, sonrisas, así que mi equipo sabe lo que da. Muy bien, y esta tarde, ¿mucho más cobras? Mucho más cobras, mucho más retos. Cinco y media, siete, no se lo pierdan. Claro, claro, yo sé que están cobras versus leones, pero por ahí hay un reto, y es que me dicen que Guerreros Colombia les ha tirado ahí la pullita, el veneno y las garras de los leones. Eso es correcto, prepárense porque viene un reto, Colombia y Puerto Rico, ya mismo nos vamos a preparar bien duro para eso, y Puerto Rico entero tiene que apoyarnos porque vamos a estar ahí, verá, el todo por el todo. Muy bien, sigan, sigan, sigan. Si no, no, esa banderita va a estar aquí y vamos a representar como es. Vayan para allá, seguro que sí, así que ya lo saben, tal parece los chicos van a seguir entrenando duro y cada vez se pone mucho más intenso lo que es la temporada de Guerreros Cobras versus Leones. Por cinco puntos están apenas los leones, así que ¿qué pasará esta tarde? A las cinco y treinta no se lo puede perder por aquí, por Guapa. Seguimos ahora con ustedes allá en los estudios, así que continuamos con más.